Puros corridos pa' la raza Puros corridos pa' la raza DJ Luna Se mira un equipo aún armado y no es el Durango Durango es la clave y del cazador te respaldo Y no solamente troca a las que miras circulando En su plebada velica y del tracaso ya hablando Este es un cochinero y al viejo quiere culparlo Hizo una transmisión nomás pa' que les quede claro Que no somos corrientes, protegemos el poblado Aquí no existen ver más y que llevenla calmado El desierto es muy caliente y a muchos se han quemado Fuerzas especiales de un noveno mentado Si el equipo de este licenciado autorizaron Si ella firme la gerencia Pisos pa' hacernos pedazos Y en su copa José Huerta Yaya Es una traca tegra de un mini bien empotrado Nosotros siento rifle y eso don como y armado Que no les queda duda es el que viene arremangando Para que sepan todos que le apodan el Durango Y como no decirles que no están tan instalados Entre cerros y brechas los puntos están coordinados A veces civiles y otras veces pixeliados Se vive de acuerdo a día y es lo que les estoy contando El desierto es muy caliente y a muchos se han quemado Fuerzas especiales de un noveno mentado Si el equipo de este licenciado autorizaron Sigue firme la gerencia Listos pa' hacernos pedazos